Una víctima más en este sector, desafortunadamente ya se pierde el conteo de cuántas personas han muerto por inversión en este lugar. El día de hoy estamos realizando también el apoyo en la búsqueda con el grupo de rescate acuático. Desde las 9 de la mañana está mi personal realizando, trabajando en conjunto, como lo dije anteriormente, con los pescadores de la zona. Un punto, digámoslo así, es que la represa amaneció hoy con una altura más de un metro a lo que estaban trabajando el día de ayer. Y por la fuerte brisa y por la fuerte corriente que tiene, ha sido un poco más complejo. Indiscutiblemente es la responsabilidad de cada persona que ya conocemos como habitantes del distrito Barranca Bermeja, que es un punto crítico, que es un punto donde ha sumado muchas víctimas por inmersión y que debemos ser muy cautelosos y debemos ser muy responsables en irnos a bañar a este punto.